El XX Congreso Internacional de Nutrición se celebra en Granada del 16 al 20 de septiembre de 2013. Un encuentro que reúne a más de 4.000 expertos y alrededor de 700 ponentes de todo el mundo con un único objetivo. El tema más destacado del Congreso es cómo la actividad física, la nutrición y el medio ambiente pueden mejorar la calidad de vida de las personas y prevenir enfermedades crónicas. ¿Se imaginan a casi 5.000 personas velando por nuestra salud y por la calidad de nuestra nutrición? Pues no imaginen, esto es real y lo es gracias al esfuerzo de los científicos.